La directora del Consejo de Promoción Turística de México, Lourdes Berjo, aseguró en Bogotá que mientras Estados Unidos cierra sus fronteras, México y el resto de América Latina las abre y las promueve en su dinámica de fortalecer la integración regional. Siempre hay efectos positivos y negativos, pero un efecto muy positivo que viene a sumar a la ya entusiasta unidad que se está dando en el mundo y sobre todo en los países latinoamericanos que tenemos tanto en común, es que justo eso, mientras algunos cierran sus fronteras, nosotros las abrimos y no solamente las abrimos, las integramos y no nada más las integramos, las promovemos. Berjo pidió estar muy atentos al desarrollo de las políticas que se están anunciando desde el gobierno de Estados Unidos, que también lo afecta desde el punto de vista interno, como es el caso del sector turismo. Estados Unidos ya hoy en día tiene 38% menos en un mes, desde que inició su gestión, el nuevo presidente, de turistas que ya no quieren viajar a Estados Unidos. Insistió que hay un turismo mundial de muchos mercados. El día que América Latina realmente una las manos en todo lo que nos une, nos convertiremos en la potencia más grande del mundo. Tenemos el momento de hacerlo y el turismo es uno de los sectores, como bien lo dijo hoy el presidente Santos en la inauguración, el turismo definitivamente es uno de los sectores o el sector que mejor desarrollo y mejor unión presente entre las naciones. Lourdes Berjo asiste a la vitrina turística internacional ANATO 2017, que reúne a miles de operadores de diferentes partes del mundo para analizar las tendencias del mercado, hacer negocios y promover sus destinos. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.